Ya se ha reunido la mesa de contratación convocada por el responsable del área de economía y territorio Pablo Benzal para la apertura del primer sobre que recoge la documentación administrativa presentada por los diferentes licitadores que registraron su oferta. A partir de ahora corresponde a los técnicos municipales revisar la documentación aportada y subsanar errores si los hubiere antes de volver a convocar la mesa para conocer en este caso la oferta económica presentada para los nueve locales situados junto a la denominada fuente del lago y que se han sacado a concurso a precios simbólicos con un canon anual mínimo cifrado en los 1.154 euros. La duración de la concesión será de 15 años y podrá prorrogarse por dos periodos de cinco años cada uno. Los precios que se han establecido en el concurso se ven acompañados por otra interesante ventaja y así se recogen el pliego. Esta se refiere al suministro de energía eléctrica que estará incluido en el canon. El primer año los locales no llevarán gastos de consumo de energía eléctrica. A partir del segundo año el canon se incrementará en 50 euros mensuales para el local número 3, el más grande que sale a licitación y 40 euros mensuales en el resto de los locales. En concepto de consumo eléctrico siempre que no haya informe técnico en contra. Los nueve locales tienen una superficie útil que varía entre los 13,40 y 27,05 metros cuadrados. Hay que recordar que la adjudicación de los locales se hará en basto correspondiendo al adjudicatario la ejecución de las obras y el acondicionamiento de los espacios. Además el espacio público libre afectado por la concesión se destinará a terraza en el caso de negocios de restauración y podrá ser ocupada con mesas y sillas repartiéndose proporcionalmente el espacio entre los locales.